que él ha tenido difícil, el senador, quien por cierto hoy se reunió con Enrique Alfaro, con el gobernador de Jalisco y también con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien lo destapó, bueno ya sabemos, como posible candidato para la gubernatura de Nuevo León. Castañeda dice que Samuel es el mejor candidato que pueda tener Nuevo León, que tiene méritos propios y una trayectoria intachable, mientras el gobernador Enrique Alfaro le deseo que le vaya bien en el proceso del próximo año.